Bienvenidos, freaks y freaks del ASMR, hoy os traigo una colección de dibujitos psicodélicos y de buen gusto que he ido haciendo desde que me compré el bambú. El bambú no es lo que comen los pandas, ¿sabes? Bueno, también lo es, pero en realidad estoy hablando de una cosa que me permite dibujar en el ordenador en vez de usar el ratón, porque con el ratón los dibujos parecen una mierda. Bueno, mis dibujos ya parecen una mierda, sí, sí, utilizo un pad para dibujar, pero bueno, igualmente, vamos a ver mis dibujillos. Bueno, pues aquí tenemos un bol de chili. Es un bol de chili picante con carne que me gustaría haber hecho el viernes, pero total, al final no lo hice, porque lo puedes comprar hecho en una lata. Así es más de bajos, pero bueno, en fin, no sé, me parece bastante apetitoso. Tiene salchichicas y tiene también unos pins, unos, como se dice, unas habichuelas de color morado. Me comería un bol de chili picante con carne. Vale, vamos al siguiente dibujo. El siguiente dibujo se titula Croqueta Pride Beach. Este dibujo representa el orgullo, el pride de Croqueta Beach. ¿Por qué? Porque están sobre una fuente con lechuguita. Bueno, espero que no te molesten los gallos que se me hacen en la garganta. A mí me molestan bastante. Espero que a ti te relajen. Bueno, vamos con el siguiente dibujo, porque no tengo nada más que decir para este Croqueta Pride Beach. Bueno, el siguiente dibujo se llama Taco Shop. A ver, tengo varias versiones. Ah, aquí está la que está acabada, vale. Bueno, pues como podéis ver, en este dibujo he hecho un menú de una tienda de ensueño de tacos, Custom Taco Shop. Como veis, el dibujo del taco es súper apetitoso y dan ganas de meterle un bocado ahí mismo y arrancarlo del dibujo. Pero no puedes. Pero bueno, te puedes divertir mirando mis productos. He quesarito por cinco céntimos la unidad. Seis céntimos la unidad. Y taco master, dos centimitos la unidad. Y luego tenemos nuestro especial Mexican standoff, para los que entiendan de inglés. Dos dolarines. Bueno, vamos a ver el siguiente dibujo. No me quiero enrollar aquí en esta tienda. El siguiente dibujo se titula Qué asco. Y es una criatura a la que le cuelgan los huevecillos. Creo que no pasa nada por llevar los huevecillos colgando. Sí, eres una especie de ácaro, como este bicho. Espero que te persiga en tus mejores sueños. Vale. Ahora vamos a ver uno de mis favoritos. Tu sándwich me dio dolor de barriga. Belly cramps. Cágate, lorito. Sí, la grabadora hace unos ruidos muy raros. Pero cuando me haga un Patreon, ya me compráis un micrófono mejor. Vale. Venga. Bueno, pues este dibujo tiene que ver con una historia que me pasó hace poco. Le pedí a una amiga que me hiciera un bocadillo. Que no es una historia machista ni nada. Eso es solo que da la coincidencia de que era una amiga y no le importaba hacerme un bocadillo. Pero me hizo un bocadillo y me dio dolor de barriga. Pero aún así estaba delicioso. ¿Ves? Lo pone ahí entre paréntesis. Ahora vamos a ver el siguiente dibujito. Mira, esto es otro menú. Esto es lo que te encontrarías en la calle si vas andando y te encuentras la típica pizarrita donde escriben los precios y el plato. Y tú eres un gracioso. Y vas y le cambias el nombre. Que te conozco, cabrón C. Bueno. Este restaurante es más caro como podéis ver. Es en euros y en dólares por lo visto. Yo os recomendaría pediros ninguno de los platos de este sitio. Sabéis, esa calavera es como que no me fío mucho. Bueno, vamos a ver otro dibujo que se llama Hot Diggered Low. No, bueno, no me ha salido pronunciarlo, pero os hacéis una idea. Es un puto perrito caliente, ¿vale? Bueno, he descrito los ingredientes uno a uno porque lo quería hacer tipo Alburquerque. Lleva tomatillo, lleva pepinillos y lleva también maíz y lechuga. Y, por supuesto, de Frank. La salchichica. Ah, y el pan es brioche. Brioche pans. No sé si conocéis esa mierda. Es para gourmets. Ah, y están hechos 100% con morro de cerdo. Vamos a pasar al siguiente dibujo. Aquí explico lo que es un taco. Un taco está hecho con rica carne, lechuguita, tomatillo y chisito. Bueno, no sé, creo que este dibujo habla por sí solo. Para estos dibujos, por ejemplo, este del taco y el del perrito caliente, deje de utilizar el Bamboo Pilch, que es el programa que venía gratis para el pack de dibujo. Total que al final me he dado cuenta que el Autodesk le pega un millón de patadas. Me mola un cojón utilizar el Autodesk. Eso sí, no me apetece pagar dos dólares al mes para usarlo de bonicos. Dejar de insistirme. Anda, bonicos de Autodesk. Bueno, vamos a pasar al siguiente dibujo. El siguiente dibujo es un burrito, un burrito, pero es un burrito de lujo, ¿vale? No voy a decir de qué va el chiste aquí, porque es un poco bestia, pero si lo pillas seguro que te hace gracia. A ver qué más tengo por aquí. La Dajonesa. Bueno, Dajonesa, creo que no vais a entender el chiste. Prácticamente nadie que vea este vídeo, pero dejaré en el aire que yo también soy conocido como Dajahuaja. Entonces, Dajahuaja y Mayonesa, Dajonesa, ¿vale? Sé que no lo vais a entender, pero bueno, ahí tenéis el dibujito. Y por último, bueno, no es lo último, pero creo que me estoy quedando sin voz ya, ¿sabes? No estoy acostumbrado a hablar así como si fuera un asesino en serie. Vale, este dibujo es la chica troll. Quiero que pasemos el resto de la vida tú y yo como amigos. You mad? LOL. Don't beat the troll. Problem. Esto está dedicado a todas las chicas troll de este mundo. Y bueno, creo que prácticamente os he enseñado casi todo lo que tengo aquí. Bueno, ahí es de más también de un holocausto culinario, pero no está hecho con miras a faltar al respeto a nadie ni nada de eso. Simplemente esto quiere expresar cuando estás en la cocina y vas a preparar tu hamburguesa, pero al final acabas haciendo un puto holocausto en tu cocina y luego te toca limpiar, ¿sabes? Es una puta mierda. Bueno, y con este dibujito acabamos. Me encanta. Es un dibujito que representa México, palmeritas y la bandera de México. Hay súper mal hecha. Bueno, frics y fricas del ASMR. Espero que hayáis disfrutado. Yo he disfrutado mucho hablando así en bajito en mi habitación y metiendo miedo a todo más femenilidad. Se pensarán que estoy planeando la muerte aquí de... Que se me ha ido ya la olla completamente, pero no. Esto es choricito A-S-M-R. I'm out, bitch.